muy buenas a todos gente bienvenidos nuevamente al canal esta vez les traigo otro vídeo de la marca drago art que ya estaba en el canal anteriormente y bueno vamos a empezar como pueden ver esto es un poco ya se explica por sí solo pero vamos a empezar por este paquete un poco más pequeños esto es algo que ya hemos tenido en el canal es una batería inalámbrica pero es muy parecida a una de la marca inclo que ya hemos visto antes parecía en cuanto a funcionabilidad no en cuanto a no quiero que se me caiga de la caja no en cuanto a estética sino en cuanto a funcionabilidad y ahora voy a mostrar el porqué primero que nada en cuanto a construcción esto es un plástico no de la mejor calidad pero tampoco de la peor pero bueno lo que me gusta bastante es que tiene cuando la encendemos como una pantalla ahí interna no sé si se llega a ver por el reflejo de la luz no sé si lo llegan a apreciar o no como que la pantalla está dentro del del plástico y se ve se ve bastante raro bastante extraño pero pero en algún sentido bueno como siempre manteniendo va hasta 5 lo mismo que va es hasta 5 volts pero está en vez de ir saltando de a 5 en 5 de a 0,5 en 0,5 perdón va como más rápido que si vamos haciendo clic así de a uno en uno bueno va de 5 a 12 volts que eso está lo normal digamos lo estándar pero bueno vamos a lo raro por así decirlo de esto dentro de la caja aparte esto que ahora se lo voy a explicar tienen también el cable para para cargar y bueno que es esto si han visto el vídeo de la marca INCLOU sabrán lo que es y si no se lo explico en el momento esto es porque bueno ya estaba encendida la batería la podemos utilizar tanto apretando en el botón ahí ya está funcionando por ejemplo o sea envolviendo esto y demás apretando el botón ya funciona la máquina y si no como para mayor comodidad lo que vamos a hacer es colocar a ver si a ver si si llega a entrar esto aquí no porque no lo he probado antes sí que entra lo que tenemos que hacer es envolver esto bien para que que no se meta nada ahí que no que no quede esto sucio ni nada y colocar aquí sobre el sobre el usb que tiene arriba el cable entonces lo que haríamos sería estar estar actuando o sea presionar el botón perdón a ver si les puedo hacer ahí que se vea no sé si llegan a ver ahí en el display tenemos la máquina lo que sea la actuación cogemos la máquina y apretamos el botón y ya ya empezaremos a tatuar sin necesidad estar estirando la mano hasta arriba estar haciendo así ni nada es más cómodo sí yo no sé si ya lo usaría demasiado en cuanto a a tener que estar envolviendo todo esto es como un problema que no se te doble mucho el cable para que tal vez se te rompa y demás lo veo mucho más es como engorroso en cuanto a la hora de 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 envolver y limpiar todo pero sí que sí que es más cómodo eh presionar directamente ahí y dejar la máquina coger la máquina y presionar ahí y empezar a tatuar que estar eh estirando la mano y demás pero a ver eh tampoco es tanto problema ¿no? pero pero sí que sí que es como una solución a eso la opción que tiene esta por ejemplo que no tiene la de incló es que lo podemos quitar y usarlo como una batería normal eh la de incló el cable venía como ya enganchado por debajo no me acuerdo bien como era eh y no había o sea se podía usar directamente apertando los botones de acá también pero no había manera de quitar el cable entonces si la querías usar sin el sin el botón tenías el cable ahí dando vueltas y no era muy muy cómodo digamos bueno esta sería la WX3 Plus de de Drago Art eh Drago Art últimamente está haciendo cosas eh bastante buenas en cuanto a a precio calidad eh así que los les recomiendo que por lo menos eh prueben la máquina eh vean a ver los productos que están haciendo y si les interesa que los que le den una oportunidad que los prueben ya que es una marca nueva eh no muy conocida en el mercado pero sí sí que veo que están intentando hacer cosas diferentes o mejorar cosas que ya que ya existen también tienen un muy buen servicio de atención al cliente eh siempre que tiene algún problema o algo se han contactado conmigo y me han respondido a todas mis preguntas eh eh pero bueno pasamos al siguiente producto que es el principal de este video es un producto nuevo que han sacado no sé si está allá en la página eh como para comprar o no hasta hasta hace unos días no estaba todavía y bueno es una impresora térmica como pueden ver eh y aquí como nos indica es la MHT P 8008 eh para papel tamaño A4 eh interfaz eh Bluetooth o USB se puede de cualquier manera eh en realidad sería Bluetooth Bluetooth y la batería de 2500 mAh ¿por qué le digo que lo voy a hacer a Bluetooth? porque en el manual nos dice que que imprime finalmente mejor calidad conectada al Bluetooth con un móvil o el iPad que a la computadora porque no se le puede regular tanto la la intensidad de la impresión y eso como lo podemos hacer con Bluetooth con la aplicación del del móvil o de la o del iPad eh bueno trae cable USB a USB-C para para cargarlo esto que trae acá es una un papel ya impreso de se ve que la la testean antes de enviarla la verdad que la calidad está muy bien como pueden ver como pueden ver las líneas y todo está está bastante bien eh y bueno fuera de fuera de esto antes de antes de indagar mucho en la en la impresora les voy a mostrar que también tiene su su papel eh térmico eh y también dice que se puede usar eh manualmente como un como un papel de transfer normal eh de toda la vida bueno trae es de de 20 de 20 hojas 20 folios y se llama Magic Creator y se usa exclusivo para tatuajes y demás y bueno esto no es muy extraño es básicamente como todos los otros que han visto en su vida eh lo que sí lo noto como de otra como si fuese más no sé el papel más como más suave no sé no creo que cambie mucho eso pero pero bueno ellos indican que para para la impresora sacamos el este esta capa que es solamente protectora de para que no se manche digamos donde vamos a imprimir que es en esta pero bueno todo lo demás es es estándar es normal en como en cualquier otro papel bueno seguimos con la con la impresora ya les digo no trae mucho más que el cable el manual y y la impresora la 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 he estado probando así que no voy a no voy a mostrarles el manual ni nada y la impresora es esta es un poco más más robusta si se quiere que la la de fomemos que hemos estado viendo en el en el canal y bueno he visto algunas diferencias entre una y otra que no podría decirme si una es mejor que la otra o no pero sí que algunas cosas que me han gustado de esta y algunas cosas que me gustan más de la de la fomemos así que seguramente hay un video comparativo o algo luego bueno acá hay unas cosas random que he impreso por ejemplo líneas para ver si para ver qué tan fino y eso ha sido las líneas y demás con este tipo de patrón y la verdad que va a estar muy bien esto lo he impreso en el en el setting más más clarito en el light esto creo que en el moderado que la verdad no he notado diferencias mucho entre entre ese y este ese sería en el setting claro este será en el moderado y la verdad que no he notado mucha diferencia es una imagen que va a ser de pinter normal como para para imprimir y probarlo pero bueno aquí al costado como podemos ver tiene una palanca la cual presionamos y se levanta se levanta la tapa frontal y bueno metemos el papel dejamos la parte amarilla que por ejemplo en la de fomemos había que quitarla y es medio medio como que queda más más blando el papel al quitarle esa parte siento como que tiene más posibilidades de atascarse aunque hasta ahora no se me ha atascado nunca en la impresora pero me da esa sensación en cambio en esta al tener la parte amarilla es como que me da como más tranquilidad por más que sea una ilusión mía me da como más tranquilidad dejamos aproximadamente un centímetro fuera de la impresora un centímetro un poquito menos un poquito más y presionamos y ahí ya estaría bueno presionamos el botón encendido si le faltaría papel estaría ahora pitando ahí de que le falta papel pero como tenemos el papel no hay problema y bueno lo que tienen que hacer es bajar una aplicación que se llama Tattoo Printer que sería este iconito de acá y lo malo que tiene es que no está optimizada aún pero ya he hablado con ellos para ver si la pueden optimizar para iPad porque aquí es como una aplicación de móvil que está funcionando en el iPad pero pero no es una aplicación de de iPad o sea me gustaría saber pantalla completa y demás para conectar a Bluetooth obviamente tenemos que tener el Bluetooth conectado aquí le damos a, aparece como una un cartel ahí en casa el que te pida el pin es 0000 y ya se conecta pero bueno a mi no me lo había pedido y bueno en la aplicación de Fomemo por ejemplo lo que teníamos que hacer es que no tiene opción de o sea podemos escalar la imagen así más pequeña más grande como nosotros queramos pero el problema es que no nos dice los centímetros ni nada entonces yo había dado como un una alternativa mía que era poner unas reglas en Procreate y a partir de ahí tomamos las medidas ahí pasamos la página a 4 con las medidas y todo a Fomemo guardaba en un PDF y eso no te modificaba las medidas así todo hubo gente que no lo entendía no le funcionaba cómo hacerlo entonces en este caso les recomiendo mucho más esta ya que en la aplicación fuera de Procreate lo que sea podemos directamente abrir imágenes voy a volver a imprimir la a ver cuál podemos imprimir qué hace bueno no está a ver vamos a volver a imprimir el patrón este y ya podemos editarlo con no sé mierdas ahí que no me interesan o le damos ok y ya te lo pone en la hoja lo bueno de esto es que podemos podemos editar y ahí te muestra a ver no sé si van a poder ver si se va a ver con el reflejo o no una vez que le damos a editar nos aparece no sé si pueden llegar a apreciar ahí por el reflejo pero nos aparece como unas reglas ahí arriba y a la izquierda indicándonos los milímetros de 0 a 250 y aquí en ancho de 0 a 210 el ancho de impresión o sea en una hoja 4 es 210 milímetros por 297 pero aquí en alto nos da únicamente 250 ya que aquí en principio tenemos que estar sacando casi 2 centímetros la hoja que es la parte amarilla que tiene arriba y abajo también tenemos un un pedazo ahí de que no tiene papel térmico entonces obviamente nos pone 250 para para evitar que nos pasemos de la hoja y bueno lo podemos rescalar a la medida que queramos podemos girar podemos hacer lo que queramos y vamos a suponer que lo quiero ahí de 7 centímetros sería de 0 a 70 o menos lo rescalamos ahí como queremos eso sería de 7 centímetros podemos agregar imágenes voy a poner de vuelta la misma ok esta vamos a suponer que la queremos de de yo qué sé ciento vamos a poner de no lo sé de 120 120 lo ponemos en el lugar que queramos de la hoja yo qué sé, vamos a agregar otra cosa más a ver qué vamos a agregar esto ok lo rescalamos también podemos, o sea esto es algo que en la aplicación de Fomemo por ejemplo no podemos hacer y en esta sí que nos sí que nos lo permite agregar varias cosas y más que nada rescalarlas junto a la regla entonces sabemos de qué tamaño van a salir a eso me refiero bueno, podemos guardarlo o darle a imprimir directamente nos muestra la hoja ahí como va a imprimir tenés la opción acá de de sketch que lo que hace es hacerle un borde a la imagen a mí no me gusta mucho lo que hace mirror es algo que sirve mucho obviamente para si lo imprimimos así nos va a quedar al revés entonces al darle a mirror más que nada si es una palabra o algo si lo imprimimos así tal cual lo ponemos nos va a salir al revés la opción está aquí en esta aplicación y en la de Fomemo por ejemplo no estaba eso es lo que me gusta mucho escala de grises si es que la foto es una foto de color lo puedes poner acá en escala de grises sin necesidad, perdón, de editarlo antes en Procreate donde sea bueno, compartir, cortar, varias cosas cuantas copias queremos luego light, moderate, normal y strong es la fuerza de impresión que queremos en este caso lo voy a poner en normal ya que solamente he probado la clara y la moderada voy a poner normal a ver que tal sale le vamos a imprimir y ahí ya está imprimiendo la verdad que es bastante silenciosa y bastante rápida también nos dice ahí como que ya ha acabado de enviar la la imagen esto pasa cuando no leemos las las instrucciones en el manual las pruebas que hice ayer la verdad que ya me había olvidado como las había hecho y puse el papel básicamente como lo pongo en la en la máquina impresora en la de Fomemo y esta va al revés con el papel amarillo hacia arriba así que vamos a hacer otra prueba le vamos a imprimir ahí dice imprimiendo impresión exitosa que significa que ya lo ha terminado de enviar exitosamente como podemos ver ahí está saliendo perfectamente ya digo bastante silenciosa comparación con la otra también en cuanto a bueno ahí queda el papel como trabado tenemos que presionar otra vez para levantar la tapa y listo en cuanto a la calidad de impresión estaba por decir es lo mismo que la de Fomemo 203 px por pulgada ahí dice que hay unas en el mercado que son de 300 pero la verdad que para mí con 200 ya es suficiente y bueno así es la la calidad de impresión les voy a traer otro papel y vamos a hacer otra prueba imprimiendo exactamente lo mismo para probar con otro con otra marca de papel vamos a probar que tal con este vamos a probar que tal con este el lado amarillo hacia arriba para no confundirnos otra vez cerramos la tapa lo vamos a imprimir en normal así podemos comparar uno con el otro en el mismo setting de impresión y vamos a ver el resultado vamos a ver ¿no? vamos a probar lo vamos a probar y bueno y bueno pues vale Vale, como podemos ver, a ver la distancia, a ver, en el Magic Creator de Drago Art, lo que noto es que sale mucho más claro la impresión, o sea, la impresión sale mucho más clara que en el otro, como pueden ver es este, este es mucho más claro que este, pero sale más definida, sale como más suave toda la impresión, en cambio este sale como gastado, como raro. Entonces, no lo sé, tiene sus precios contra los dos. Quizás para el Magic Creator tendría que usar el setting de Strong como para que realmente termine de hacer bien su trabajo, porque como podemos ver acá atrás, tampoco es que terminó de quitar todo el papel, la tinta, por así decirlo, digamos, del papel, sino que todavía se ve como que hay ahí. En cambio, en este sí que está casi completamente transparente. Lo podemos ver ahí con el fondo amarillo y en este casi no se ve, como que no ha quitado demasiado. No me indica como que tenga problemas de batería ni nada, como para suponer que eso sea un problema, así que ya les digo. Cada papel tiene sus pros y sus contras. Los probaré con los dos para ver qué me funciona mejor y se los dejaré luego, pero en principio el de Drago Art es mucho más suave en cuanto a la impresión, pero queda más claro. y este, que es el del papel de Fomemo, queda mucho más intenso, como para un stencil mucho más intenso, pero está como más gastado y demás la impresión. Pero bueno, me haré un video update luego comparando más en talla una con la otra y bueno, veremos cuál es mi preferida, si es que tengo alguna preferida entre las dos y nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.